Lléname la vida Días que se van no han de volver Puede ser que la voz de tu paz y el amor Me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor Perdona mis manías No doy para más No sé aparentar Soy como soy Ángel de la guarda Ven y sálvame Sálvame del mal Ayúdame Puede ser que la voz de tu paz y el amor Hoy me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor Siempre hay en la vida oportunidad Para amar mejor No hay que amar de más Muchos han caído de tanto dar Y de tanto amar Lléname la vida Dame tranquilidad Calma temporal Que hay en mi piel Dame primaveras Para disfrutar Días que se van no han de volver Puede ser que la voz de tu paz y el amor Me ayuden a cambiar Y me hagan ser mejor Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!